Si tu ser palpita como tu sonrisa caricia Vivirás por siempre Si tus ansias de volar Se mantienen intactas Serás del cielo Si tus ojos de cega se visten de alegría Verás el final del tiempo Si tus labios cerraran un trato con los míos El amor sería perfecto Si escuchas el rumor Y el arroyo en tus adentros Tus noches serán plenas Si trajeras el recuerdo hasta el portal De mi inconsciencia No te dejaría escapar de nuevo Si intentaras que el sonido De tu voz fuera menos dulce Las aves de los sueños seguirían Enfudecidas Si amarte fuera más Que poesía Si tu ser palpita como tu sonrisa caricia Vivirás por siempre Si tus ansias de volar Si tus ansias de volar Se mantienen intactas Serás del cielo Si tus ojos de seda se visten Y alegría Verás el final del tiempo Si tus labios cerraran un trato con los míos El amor sería perfecto Si escuchas el rumor Del arroyo en tus adentros Tus noches serán plenas Si trajeras el recuerdo hasta el portal De mi inconsciencia No te dejaría escapar de nuevo Si intentaras que el sonido De tu voz fuera menos dulce Las aves de los sueños seguirían Enfudecidas Si amarte Si amarte Fuera más Que poesía Si escuchas el rumor Del arroyo en tus adentros Tus noches Serán Plenas Enfudecidas Si trajeras el recuerdo Hasta el portal De mi inconsciencia No te dejaría escapar De nuevo Si intentaras Que el sonido De tu voz fuera menos dulce Las aves de los sueños Seguirían Enfudecidas Si amarte Fuera más Que poesía Que poesía